El candidato a la gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta, realizó una visita al Departamento del Atlántico con el propósito de conocer de cerca la experiencia de desarrollo productivo a través de la agroindustria que ha impulsado este territorio. Acompañado por el destacado empresario Carlos Mergas, conocido líder del sector agroindustrial, Zuleta busca inspiración para su proyecto Córdoba PR1 Meronagro. La visita tuvo lugar en Repelón, al sur del Atlántico, donde medianos y pequeños productores se han asociado para revivir la industria agrícola. Este exitoso programa, denominado Campo a toda marcha, fue liderado por la gobernación del Atlántico y logró la intervención de 1.800 hectáreas de cultivos de palma africana y limón tahití, además de 1.600 hectáreas de plátano y cacao. Más de 500 familias de campesinos asociados se beneficiaron de esta iniciativa que unió a industriales nacionales e internacionales, el gobierno departamental y las asociaciones campesinas. Zuleta expresó su interés en replicar este modelo en Córdoba, un departamento que cuenta con tierra fértil, talento humano, recursos hídricos a través de los ríos San Jorge y Sinú, Ciénagas y dos distritos de Riego, La Doctrina y Mocari. Su programa, El Campo a otro nivel, busca agrupar asociaciones campesinas, industriales y la gobernación para impulsar la productividad en 10.000 hectáreas, promoviendo el empleo en el campo, la seguridad alimentaria y la expansión de la industria agroindustrial en la región. Zuleta destacó que Córdoba tiene el potencial para convertirse en una potencia agroindustrial y que su enfoque es promover la industrialización del agro para beneficiar a los pequeños y medianos productores, atraer inversiones en la agroindustria y generar empleo en la región.